y le damos la bienvenida como todos los años a nuestro podcast radio de la G en este caso también con un poco de imagen para los que pueden disfrutar otra vez nuestro canal de YouTube y creo que va a ser un año extraordinario porque estamos apostando a llevarle la mejor del golf argentino y obviamente todo lo que se puede hacer en vivo con los eventos de aficionados y de profesionales que estaremos a lo largo y contándole junto a mi compañero a quien ya voy a saludar a Marcos Virasoro a quien también le digo un feliz año si bien estuvimos disfrutando de lo que fue esta gran semana del abierto del sur de Mar del Plata Golf Club a quienes también le mandamos un gran saludo Marcos creo que el año comenzó con todo con lo que fue la fecha de Mar del Plata y enseguida se disputó el LAC y creo que también es una fecha ya del calendario en el caso de los aficionados con un evento que da muchísimo que está muy bien organizado y obviamente por las entidades más importantes del golf mundial así que ya nos estarás contando un poquito cómo se vivió esa semana creo que buenas actuaciones los argentinos y tenemos muchísimo para recorrer a través de todo lo que es como siempre dice Marcos de la voz de los protagonistas y con toda la información así que Marcos feliz año saludarte nuevamente estás disfrutando de estos últimos días de verano de vacaciones espero que cuando el golf ahí en Necochea en este en ese gran lugar de esa gran cancha de golf y ese lugar para disfrutar de la playa y de las vacaciones así que saludarte feliz año y comenzamos ya a meternos de lleno en la información hola Lucas cómo estás feliz año la verdad que es un gusto volver a estar esta nueva temporada en el canal de youtube de la asociación argentina de golf la verdad que fue un verano donde hubo muchísima acción y sin duda uno de los eventos más importantes del año ya se jugó que fue el latinamérica amateur championship con una gran actuación de los golfistas argentinos el hecho de que hayan quedado segundos no empaña la gran performance que tuvieron tanto mateo fernández de oliveira como vicente marsillo que quedaron a un solo golpe del ganador el jugador de islas caimán aaron jarvis ambos jugadores se dieron muchísimas chances de ganar y de tratar de ser el segundo argentino en ganar el lac en forma consecutiva lamentablemente quedaron a un paso pero no por ello les merece el gran trabajo que realizaron esto es una muestra del gran trabajo que se está haciendo a nivel amateur en el golf argentino me parece que fue muy positivo estuvieron todos prendidos los ocho argentinos que llegaron a casa de campo a dientes de perro en república dominicana superaron el corte mostraron el gran nivel que tienen segundo oliva pinto también estuvo prendido la verdad que fue muy positivo lo que hicieron los argentinos y recordamos un poquito la definición llegaron muchos con chances a la última vuelta mateo fernández de oliveira llega como el jugador mejor rankeado en el ranking mundial amateur y cumplió me parece que cumplió muchísimo con sus expectativas de ser el mejor quedó a un golpe tuvo su chance también en el hoyo final para forzar un playoff y no lo pudo lograr y quizás todos nos quedamos un poco con lo que hizo vicente marsilio que tuvo ese pat para isla que le tocó el hoyo y su emoción posterior a no poder llegar a alcanzarlo a jarvis y pero creo que los dos cumplieron una tremenda actuación así que si te parece vamos a escuchar los testimonios tanto de mateo que nos hace una evaluación de lo que fue esta nueva edición del lac y vicente en su primera actuación algo que es para remarcar la verdad que el hecho de que haya tenido este rendimiento en un evento que tiene como premios tan importantes una participación en el masters y la participación del 150 open championship hace que este torneo sea inmenso y la actuación de vicente en su primera participación fue brillante así que si te parece escuchamos los testimonios y las conclusiones acerca de esta nueva edición del latinoamerican amateur championship la verdad que fue una semana muy linda creo en creo que todo lo que los que participamos del lac nos llevamos un recuerdo que nos va a quedar para siempre casa de campo es un lugar muy especial como todos los que lo conocen pueden decir lo mismo más allá del golf el programa en sí es es increíble y creo que toda la semana fue fue casi soñada hubiese sido soñada si si hubiese dado uno de los últimos pasos y darme una chance más por en un playoff o algo pero muy contento con el resultado muy contento con los con las últimas dos semanas de golf me siento que estoy que estoy creciendo y que el golf va por buen camino así que nada seguirlo metiendo más que nunca y nada con muchas ganas ahora arrancamos el sprint con el equipo de arcansas así que muy motivado para para seguir jugando con con los chicos y y tener una buena temporada fue fue dura o sea fue muy lenta una vuelta que es difícil jugar en último día me parece sin mucha sin muchos fuegos artificiales pero fue muy positiva en el sentido de que a pesar de la adversidad y todo eso me fui dando chances y nada lo único que buscaba era darme la chance en el último último hoyo termino siendo para para ir a playoff y después un gran tiro y ahora que no entró como todo el día tiré millones de pats pasaron mucho cerca y es lo que hay estoy muy contento que me di la chance y duele mucho adentro que haya bokeado su último pat pero bueno ahí es la muestra de lo difícil que es y lo importante que es si la había visto el brasileño también pegó para ir a playoff poco la vi hoy un poco fuerte más y lo que normalmente es muy difícil más la situación pero lo tiré convencido lo tiré con el corazón y y tocó lo que no entró creo que es muy importante también más allá del resultado el reconocimiento al golf argentino por la delegación argentina que nos representó siendo la más amplia del evento y también tuvo su reconocimiento marco con las principales como decíamos entidades del golf mundial quienes se ocupan de organizar este lac y que buscan obviamente fomentar el golf argentino y al golf de aficionados al golf mundial y es muy importante para los aficionados creo que podemos escuchar también si te parece a andy jombo en el presidente de acción argentina golf que estuvo con la delegación argentina y que esto es un poco lo que nos relata de lo que vivió en esta semana que va más allá del resultado creo que la actuación de los jugadores argentino en el lac fue más que satisfactoria si bien no ganamos y la diferencia entre el primer puesto y el resto es brutal pero tuvimos dos jugadores que salieron segundos de los ocho que fueron que fuimos la delegación más numerosa todos pasaron el corte de hecho recibimos la felicitación de Ian Pattinson de Lara Ney de Fred Ridley del de la Gasta National y también de John Bodehammer que es el encargado de campeonatos de la UGA tuvieron palabras muy afectuosas hacia nosotros y elogiosas hacia nuestro golf lo hicieron público así que eso obviamente para lo que se trabaja desde alto rendimiento a esto nos pone más que contentos y como lo hacemos a lo largo siempre de nuestro podcast Marcos es momento también de pasar al golf de profesionales y en este caso lo que es en Estados Unidos principalmente para lo que veníamos informándoles a lo largo del comienzo de este de esta temporada era las buenas noticias en el Conferry con Goya con algunas posibilidades con Contini con algunas posibilidades con el Tubla también buscando lugares y justamente fue el jugador de Conel Suárez quien tuvo una muy buena actuación que lo motiva un poquito Marcos no creo para para lo que viene ya van eventos del del Conferry y eso es un poco la actividad que que nos vas a contar un poquito no en este momento Marcos Lucas también una muy buena muy buen comienzo de temporada para los argentinos en el Conferry Tour recordemos empezó la temporada en Bahamas con dos eventos que se jugaron en las últimas dos semanas buena actuación de Tano Boya en la primera en la primera de las semanas lo cual le da un muy buen margen para lo que queda del año y en el último evento un excelente séptimo puesto de Juliano Tulain el jugador de Conel Suárez que terminó en el séptimo lugar un top ten que le sirve muchísimo para mejorar la categoría para estar en el re-ranking para tener la posibilidad de jugar varios torneos en esta temporada la verdad que es excelente lo de Tula terminó séptimo en el Bahamas Great Abaco Classic allí ganó el estadounidense Brandon Harkins superó el corte de Tano Boya quedó lejos lo mismo Fabián Gómez pero me parece que es una buena señal este comienzo de temporada para los argentinos tanto para Tano como para el Tula lamentablemente Martín Contini quien arrancó también con jugando a los dos eventos no tuvo la misma suerte y no pudo pasar el corte clasificatorio de todas maneras todavía le quedan chances a todos ellos para seguir pero los más importantes era Tula que recordamos después de un tiempo donde no estuvo jugando necesitaba meter algún top ten como para meterse de vuelta en el re-ranking con una buena categoría así que creo que es muy positivo lo de Julián que esto es lo que nos decía después de su participación esta semana en el Great Abaco Championship en Bahamas bueno sí la semana pasada la verdad una semana muy buena necesitaba una semana así como para primero para agarrar un poquito de confianza para entrar en juego y para asegurarme más que nada de poder competir todo el año con esa semana no sé si iba a competir todo el año pero voy a jugar por lo menos varios torneos de los próximos que vienen y sobre todo una gran semana porque faltaba un día para que arranque el torneo y estaba primero al termo ¿no? terminé entrando al torneo ahí sobre la hora y terminar obviamente séptimo entrando de esa forma la verdad que es muy bueno y bueno como te digo muy contento por mí muy contento por el chino que también trabajó muy bien esa semana y por Cristian que la verdad está siempre ahí pendiente del swing y pendiente de mí así que muy feliz por los tres la verdad que está buenísimo Marcos creo que buscamos obviamente llevarles toda la información y contarles qué va sucediendo con los argentinos pero nos pone muy contentos que un jugador como el Tula haya tenido este arranque y que se le empiecen a abrir un poquito y acomodar las cosas y motivándose para lo que será esta temporada esperemos para este gran jugador argentino que encima es un gran chico tengamos la oportunidad de verlo siempre peleando y quizás por qué no con su objetivo de no sólo mantenerse en el conferry sino quizás lograr un pasito más así que creo que a los dos nos pone muy contentos Marcos contanos un poquito cómo sigue la actividad del gol profesional ya pensando y vendiendo un poquito lo que viene en este programa especial en este comienzo de temporada 2022 que después estaremos contando en detalles lo que tendremos nosotros en vivo también y cómo iremos moviéndonos a los distintos lugares para que podamos tener este podcast de los creo que de los distintos clubes era una gran motivación para que todos estemos disfrutando y conociendo las localidades de la Argentina con los clubes y obviamente llevándole como bien decís Marcos siempre la mejor información y lo más importante que la voz de los protagonistas si Lucas y continuará la actividad de los golfistas profesionales a lo largo del mes de febrero el conferry tour irá a Colombia en la próxima semana en un torneo muy importante donde habrá mucha participación argentina así que estaremos muy pendientes de eso el PJ Tour Emiliano Grillo sigue jugando durante todo el calendario con importantes torneos en lo que viene el PJ Tour Latinoamérica tiene su evento en Mazatlán allá por el 20 de febrero así que también estaremos muy atentos a lo que hagan los golfistas argentinos en este tour recordamos liderado por Jorge Fernández Valdés y Alan Wagner me parece que es un año muy positivo donde puede haber muchísimas cosas muy interesantes en cuanto a los golfistas profesionales argentinos esta semana estuvieron jugando la escuela clasificatoria para la nueva temporada recordemos el abierto del surf el final de la temporada 2021 donde estuvimos con la transmisión de la victoria de Franco Romero en Playa Grande tendrán su primer evento de calendario en Costa Esmeralda también la primera quincena de febrero así que también estaremos con esa información todo lo que hagan los golfistas amateurs a nivel universitario en Estados Unidos más todo el calendario de la AG como es habitual así que como siempre estaremos llevándoles lo mejor del golf argentino a través de las redes sociales de la Asociación Argentina de Golf nos vemos la próxima Lucas con muchísimas más información bueno Marcos un lujo realmente arrancar este año con los podcast en este caso también con la nueva versión para que lo puedan disfrutar en el canal de YouTube viendo un poco qué pasa a los protagonistas ya estaremos intentando empezar a llevarles también entrevistas en vivo con los chicos y con los jugadores que están representándonos alrededor del mundo más allá de los informes de audio que nos envían que a veces es más complicado pero estaremos intentando llevar algunas notas en vivo donde podemos charlar un poquito más en profundidad con los protagonistas más allá de la información y lo que nos van contando semana a semana comenzaremos realmente un año con muchísima actividad estaremos contando a lo largo de lo que vayan pasando en las semanas qué torneos tendremos la posibilidad de ver en vivo seguramente los regionales y muchos eventos de aficionados a través de nuestro canal así que tenemos un año por delante con muchísima información con muchísimo para que ustedes disfruten del mejor golf y obviamente para nosotros será un placer llevarle toda la acción nos encontramos la semana que viene con muchísimo más aquí en el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Golf y obviamente en nuestro podcast radio donde está toda la información y la voz de los protagonistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!